Más de uno, más de uno, más de uno... Qué vergüenza... Mateo... Gastó un peine completo, había que guardarme porque yo le he dado una bala a ninguno. ¡Penejosos! No fuera así Practiquemos mientras podamos, pronto entraremos al campo de guerra ¡Suscríbete al canal! Fin del entrenamiento, veamos lo que aprendieron ¡Soldado enemigo cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy 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 Me están matando Me están matando Me están matando Me están matando Tira mejor ahí Tira mejor ahí ¿Quieres que está por aquí? Amenaza eliminado Uy, el que va a ti El que va a ti, el que va a ti, ¿te ayuda? Sí, sí ¿Dónde es el que va? No, no, no 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 No